Sí, 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 mira, sí uso bots, o sea, estamos en 2016, ¿quién no usa bots? Mira, escúchame, me creo 16.000 cuentas más y lo empato, mejor que PewDiePie ¡Ah, ah, hola! ¿Cómo están? Mucho gusto, capa aquí Y muy bien, sean bienvenidos a otro Gapas Lifetime ¿Saben lo que me pasó esta semana? Me dio conjuntivitis, si no saben lo que es, es bueno Cuando un ojo pierde más ki que el otro y se achica Así que estaba medio raro, por eso no pude grabar esto actualmente Así que ya estoy saliendo medio de la enfermedad Esta vez un amigo me taggeó, taggeó, taggear ¿Puedo decir taggear? ¿Existe esa palabra, camarógrafo? ¡Demonios! Bueno, voy a decir taggear, esto es América Aunque, bueno, es Argentina, maldita sea El punto es que me taggeó en algo que se llama tag de películas Así que supongo que hablaré de películas ¿Cuál es tu género favorito? Bueno, a veces le doy al anal Cuando me siento feliz, me meto orgías Y si ya me siento un poco más feliz, voy al Genta ¿Qué cabecita? Eh, creo que se refería a películas Oh, oh, eh ¿Esto va a salir en YouTube o lo vamos a cortar? Bueno, eh, mi género favorito Bueno, mi género favorito, me gustan muchos, hasta el drama Pero si tuviera que elegir uno, creo que sería el terror Aunque soy medio marica y me asusta como que el título, no sé, sale, no sé, el conjuro Y yo, ah Me da miedo todo, pero me encanta el asustarme y todas esas cosas Es genial ¿Cuál es tu película favorita? Hmm, mi película favorita creo que sería Explosión Anal 2 ¿Por qué Explosión Anal 2? Porque si no ves Explosión Anal 2 no vas a saber qué pasó con el ano en Explosión Anal 3 Entonces, aparte es Argentina y hace honor a la patria Sí, soy raro, supérenlo Pero ya en serio, creo que la película que más me ha gustado es una llamada Big Stan Que su traducción sería A prueba de hombres O sea, solo les digo la sinopsis así Es un hombre que lo meten a la cárcel y aprende artes marciales para que no lo viole Va a salir increíble, güey ¿Cuál es tu escena favorita de esa película? Ah, no quería spoilearlos, pero mi escena favorita es cuando el brother agarra y hacen un chacus De jabón O sea, literal, agarra dos jabones, hacen un chacus y está como que Eso también va a salir en YouTube ¿Cuál es tu director favorito? Hmm, no creo tener director favorito Porque, bueno, cada uno es especial y hace las cosas a su forma Y también creo que los directores cambian, o sea, tienen el derecho de cambiar su estilo En cuál hacen las películas Así que, en general, no tengo Mientras la película me entretenga, o sea de acción Y sea de acción, o sea de comedia Y me haga cagar de risa Por mí, está bien Actor o actriz favorito Actor o actriz favorito Bueno, Margot es mi waifu También está Morgan Freeman y Will Smith, son mis negros favoritos Ben Stiller, su cara parece un hongo, pero me gusta Me quedé sin idea ¿Cuántas preguntas son esta huevada? No sé, bro Yo tampoco sé, aparecen de la nada en mi cuarto y me dan miedo Película que te ha hecho llorar Bueno, en realidad tengo bastantes películas que me han hecho llorar Literalmente lloro de todo Pero, creo que hubo una sería el niño a pijama rayas No sé, me acuerdo que todos mis amigos estábamos llorando a un costado Era como que ¡Aaah! ¿Quién es una pijama rayas? Una cosa así Y pues me imagino si mi amigo chino hubiera estado ahí Estaría como que Me O sea, ¡Chonjo! Si estás viendo esto, no me mates Es que no tienes sentimientos Películas que todos amen y tú odies Película, película, película En realidad, yo no soy de odiar Yo no odio a nadie Yo solo doy amor Solo odio a mi ex profesora de ciencia que me la paso por los huevos Digo, mmm Todas las películas que odio, el 90% de la gente O mis amigos, también la odian, así que La Película que más te ha dado miedo Cualquier película de terror me da miedo Hasta no es otra película de terror que se supone que es comedia Me dio miedo Sí, lo sé Todo un pussy ¿Te has salido alguna vez del cine? Sí A cagar No, en serio, a cagar Solo salió una maldita vez al cine A cagar Me ha aguantado muchas veces La orina Y todas las cosas que se supone que aparecen en tu cuerpo Que reproducen tu cuerpo Pero esa vez Tenía tantas cosas acumuladas dentro de mi pequeño estómago Que solo me levanté Y fui a soltarlo todo al lejano oeste Fue hermoso ese sentimiento Y bueno, esto ha sido todo por el tag de películas De Gappas Lifetime En realidad eran más preguntas Pero bueno, también me lo paso por los Me he dado cuenta que todo me lo paso por los huevos Mis huevos deben ser muy grandes El punto es que Creo que ya he hablado de todo Espero que les haya gustado No olviden dejar un hermoso like Suscribirte Si desean Solamente para saber las nuevas del canal Y nos vemos En los próximos Fab Reviews Y Gappas Lifetime Un saludo a mi hermoso Aprendiz de camarógrafo Que está acá No lo van a ver Porque está ¡Hola! Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!